Buenas noches a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Sí, hay dos. Bueno, esperamos que se conecten entonces, compañeros. Acabas. Ok. Ok. Buenas noches, Lester. Bien. Vamos a ver. Vamos a dar unos tres minutitos para que se vayan incorporando. Ok. 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 2. ¿Cuál es nuestra agenda para hoy? Saludo, bienvenida, presentación del contenido y objetivo de la sesión, lista de asistencia, desarrollo de la sesión y cierre de sesión. ¿Qué vamos a ver ahora? Función indirecto siempre, con validaciones de datos y búsqueda de datos. ¿Cuál es el objetivo entonces? Implementar el uso de la función indirecto con validación de datos en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. ¿De acuerdo, Miguel? Entonces, el indirecto con validación de datos. La combinación de la función con la herramienta de datos validaciones crea dinamismo en Excel, de forma tal que el rango que utilizamos en validación de datos se dinamiza con la función indirecto, creando una lista desplegable dinámica sin necesidad de seleccionar un rango cada vez. ¿Ok? Este lo vimos ayer, vamos a ampliar la información y luego la combinación de la función con la herramienta de validación de datos crea dinamismo. Ya lo habíamos dicho y hoy tenemos otro ejemplo. Vamos a trabajar con país y con departamento. Miren, tenemos acá. Y siempre la información acá la manejamos en una hoja diferente, pero podría estar en la misma hoja, no hay ningún problema. Y la búsqueda dinámica con indirecto. La función indirecto, al combinarla con las funciones buscar H o buscar OV, se convierte en una gran herramienta que nos permite realizar búsquedas dinámicas en diferentes rangos a la vez. Es una combinación viable, ya que esta última solicita una matriz que indirecto puede capturar. Si recordamos la función buscar H, necesitamos hacer referencia a un rango específico. Y si copiamos la función, pues ese rango va cambiando, pero se mantiene si le hacemos un... ¿cómo se llama? Un anclaje. Entonces, para ahorrar tiempo vamos a trabajarlo de esta manera. Que cuando yo copie la fórmula, me busque los datos en la zona sur y si se va más abajo en la zona oeste, luego en la zona norte, sin que yo esté cambiando el rango en cada momento. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar práctica sesión 2 y yo paso asistencia. ¿Ok? Vamos a poner esto por acá. Vamos a activar. Recordemos, por favor, la cámara y también recordemos nombre completo. ¿Ok? Bien. Marianela Esperanza. Marianela, todavía no se ha conectado. ¿Miguel Ángel? Miguel Ángel Ortiz, muy bien. Gracias. Bien. Andrés de Jesús. No. Douglas Noé. Douglas Noé. No. Buenas noches. Buenas noches, Marianela. Ahorita le pongo la asistencia. Gracias. Douglas. Bien. Douglas Noé. No. Ok. Pedro Antonio. Pedrito, Pedrito. Hola, hola, buenas noches Buenas noches Jaime Antonio Presente, buenas noches Buenas noches, gracias Gustavo Adolfo Presente Muy bien, gracias Dilcia Elizabeth No Marcos Alpe Presente Listo, gracias Delmi Elizabeth Delmi no Ángela de Jesús Presente Listo Lester Andrés Listo Ahorita le pongo Brian Omar Presente Muy bien Sandra Janet Presente Muy bien, gracias Judith Luis Dionela Presente Presente Listo Heidi Milena Presente Muy bien Lea Rebeca Buenas noches, presente Buenas noches, gracias Omar Antonio Presente Buenas noches Buenas noches, gracias Entonces solo me queda Andrés de Jesús No Douglas Noe Tampoco Dilcia Noemi Presente Muy bien Gracias Delmi Elizabeth No Ok Bueno, ya estamos La mayoría Abrimos ya el archivo Sí Perfecto Entonces vamos Primero A reforzar un poco El tema de ayer Con relación a la función Indirecto Para que recordemos Cómo funciona Si yo pongo ahorita En la celda F2 La función indirecto Haciendo referencia A la celda E2 Qué valor Me va a mostrar Cuál sería el resultado 30.000 30.000 Exacto ¿Por qué? Porque C4 C 4 Y este es el resultado Recordando que la función Indirecto Lo que hace es Una referencia Entonces Ubiquémonos ahí En la F2 Ponemos Igual Indirecto Marcamos La E2 Y cerramos Paréntesis Ok Luego de eso Cambiemos Acá El valor Si le ponemos C7 C7 Miren 19.500 Si le ponemos B5 Marzo Ok Entonces Con la función Indirecto Recordemos Que lo que estamos Haciendo es Referencia A un nombre De celda Y El resultado Va a cambiar Solo Si yo Cambio La información De la celda A la cual Yo estoy Haciendo Dicha Referencia Entonces Cámbiale Ahí Pongale B5 Aquí no importa Ahorita si le muestra Ventas O no Lo que estamos Viendo es que Funcione Valga la redundancia La función Indirecto Ok Esta es la función Revise Compare Y si a alguien No le funcionó Me indica Que hacemos Las correcciones Necesarias Ok Bien Es E2 ¿Verdad? E2 Sí La indirecta Haciendo referencia A la celda E2 E2 Solamente Esa De la celda Solo Eso Ok 30 mil Ok Listo Luego Solo Cámbiale La celda Que se encuentra Allí En lugar De E2 Este Quiero decir En lugar De la C4 Que teníamos Acá Póngale B5 Para que vea Que sí Hace el cambio Ok 5 Perfecto Pasemos A las listas Acá Vamos a crear Listas desplegables Utilizando La validación De datos Ok Vamos a venir Acá Primero Ayer les comentaba Algo sobre Las listas Dependientes Sí Que Un listado Depende Del otro En la Hoja BD O sea Base de datos Tengo Los Países Y tengo Cada País Con su Departamento Miren Entonces Para el Primer Paso Que debemos Realizar Cuando Queremos Crear Las listas Desplegables Utilizando La validación De datos ¿Qué deberíamos De hacer Primero Con esta Información Validar Los datos Sí Vamos A validarlos Pero Recordemos Que para La función Indirecto Necesitamos Crear Los nombres De rangos ¿Sí? Recordando Un poco Yo selecciono Acá De la B4 A la B6 Y Le digo Acá Que ese Es el Rango Países Países Ok Acá Yo podría Ponerle La tilde Que es lo Único Que no Se permite En los nombres De rangos Ayer Ayer Estábamos Viendo Que No nos Funcionó La Función Porque El nombre Del rango Tenía Dos Palabras Y La Función No permite Los espacios Vacíos Entonces Nosotros Tenemos que Poner Un guión Bajo O la Palabra Junta Si fueran Dos o Más Palabras Entonces En este Caso Como solo Es Países Lo ponemos Y listo ¿Quién recuerda Cual era la otra Forma de crear Los rangos De nombres? Por ejemplo Si yo quiero Crear esto Para no ir Uno por uno Crear desde la Selección Muy bien Seleccionamos Y luego Siempre En la Ficha Fórmula Nos vamos Acá Donde dice Crear Desde La Selección Búsquelo Hemos Seleccionado De la C3 A la E10 De la C3 A la E10 Ok Ya Tenemos Seleccionado Correcto Nombrar 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 Los rangos Entonces Le damos Clic Ahora Le vamos A quitar Columna Izquierda Ok Por ¿Por qué? Porque solamente Necesito Los departamentos Por país No necesito Más Ok Por eso Solo vamos A dejar Fila Superior Le quitamos Le quitamos La columna Izquierda Sí Ángela Le vamos A quitar Columna Izquierda Y solo Vamos A dejar Fila Superior Cuando Cuando ya Lo tenemos Solo Este Marcado Damos Aceptar Y entonces Podemos Ir al Administrador De nombres Y aquí Vamos A ver Mire Argentina Cuenta Con Buenos Aires Chubut Mendoza Y todos Los demás Bolivia Convenio Chukisaca Y así Países Tienen Los tres Mire Argentina Bolivia Perú Y acá Tengo Perú Con Sus Departamentos Ok Repitiendo Para que Usted Vea Donde Está Esa Información Siempre En la Ficha Fórmulas Administrador De Nombres Y ahí Va A encontrar Los Nombres De Rangos Ok Y esto Acá Donde Dice Se Refiere A Le Muestra Los Rangos De Celdas Con Los Que Se Está Trabajando Ok Si Lo Tenemos Bien Así Lo Deberíamos De Visualizar En Fórmula Dice Verdad Si En la Ficha Fórmulas Y ahí Dice Administrador De Nombres Tal Vez No Diga Administrador De Nombre Y Solo Tenga El Cajoncito Con Las Etiquetas Tal Vez Solo Tenga El Dibujo Y No Diga Administrador De Nombre Y Si No Control F3 F3 Y Le Activa También El Cuadro Control F3 Me Marca Desde La Y la 3 Hasta La 10 No Al Presionar Control Más Más La Función F3 Tiene Que Abrirle Este Cuadro Le Voy a A Mandar Quiero Ver Control Quiero Ver si Lo puedo Hacer Acá Se lo Voy a Poner Ahorita Cuáles Son Las Que Debe Presionar ¿Cómo Se Llama Dijo Ahorita Le Pongo El Quiero Ver Le voy a Poner Una Imagen De Las Teclas Que Debe Presionar Ahí Está Miren Donde Está Mi Gordito Y El Índice Esos Son Los Que Debe Presionar Para Que Le Aparezca El Administrador De Nombres O Lo Busca ¿Verdad? Fórmulas Administrador De Nombres Cualquiera De Las Dos Opciones Ah Sí Sí Es Está Como Nombres Definidos Ah Ok Ajá Por Eso Es Que No Lo Encontraba Entonces Luego Marcado Ahí Busco Ahí Solo Es Para Que Vea Los Grupos Que Ya Están Creados Y Las Referencias Ajá Nombre Valor Se Refiere Dice Libro Bolivia Argentina Bolivia País Perú Esas Son Ok Gracias Bien Entonces Vamos A Listas Regresamos Regresamos A la Hoja Listas Y Nos Vamos A Ubicar En La C 2 Donde Dice Seleccione Un País Ya Llegamos Ahí Sí Bien Entonces Nos Vamos A La Ficha Datos Vamos A Validación De Datos Le Vamos A Decir Permitir Lista Ok Luego De Permitir Lista En Origen Le Vamos A Poner Igual Países Así Como Le Puso El Nombre Al Rango Igual Países Si Le Puso La Tilde Países Hay Que Ponerle La Tilde Si No Se La Puso Entonces No Hay Problema No Se La Pone Ok Cuando Ya Lo Tenga Damos Aceptar Y Entonces Acá Tienen Que Aparecer Los Tres Miren Y Puede Dejar Vacío Argentina Bolivia Perú Esos Son Países Que Le Van Aparecer Ya Estamos En Esa Parte Todos Si Perfecto Ahora Nos Vamos A Ubicar En La Celda C3 Y Hoy Vamos A Hacer Ya La Validación Utilizando La Función Indirecto Ok Recordemos Estamos Viendo Ayer Que La Función Indirecto Sirve Tanto Para Llamar El Contenido De Una Sola Celda Como El Contenido De Un Rango De Celdas Entonces Ubicados En La C3 Nos Vamos A Validación De Datos Permitir Lista Y Acá En El Origen Es Donde Ponemos Igual Indirecto Paréntesis De Apertura Con Cual Celda Indirecto Sí Sí Como Sea Como Sea Mayúscula Minúscula No Hay Problema Yo Lo Pongo En Mayúscula Porque Excel Lo Trabaja En Mayúscula Pero Igual No Hay Ningún Problema Y ¿Con Cual Celda Vamos A Trabajar Esta Función Indirecto Indirecto De Capón Era Las C3 No Sí C2 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 Porque En La C2 Es Donde Yo Tengo Los Nombres De Rangos Que Me Van A Servir Para Ir Cambiando La Información Del Departamento Ok Entonces La Validación Es Esta Indirecto C2 Ajá Después De Indirecto Paréntesis De Apertura C2 Y Cierra Paréntesis Ajá Y Aceptar Una Una Vez Hecho Eso Damos Aceptar No Me Da Bien El error Que Nos Da Ahorita Es Porque No Tenemos Nada Seleccionado Acá Una Vez Usted Seleccione Uno Vean Dice Pero Me da Un Mensaje El Origen Actualmente Ese Es El Que Me Acaba De Salir A Mí Y Es El Que Le Digo Usted Dele Aceptar Lo Que Pasa Es Que Como En La CELDA C2 No Teníamos Ningún Dato Entonces Excel No Sabía Con Qué Trabajar Qué Comparar Qué De Dónde Ir A Traer Información Si Estaba Vacío Ok Entonces Una vez Usted Seleccione Un País Ya Los Departamentos Tienen Que Cambiar Según El País Que Usted Seleccione Bueno En Argentina Aparecen Todos Los Exacto Si usted Le da Argentina Aparecen Los Departamentos De Argentina Buenos Aires Y Así Ok Interesante Muy Bien Muy Bien Ahora Vamos Ahorita ¿Dudas? No Gracias Perfecto Entonces Pasemos A la Siguiente Opción Buscar Con Indirecto Bien Por ejemplo ¿Qué es lo que quiero yo? Si aquí en el vendedor Escribo Carlos Y en el mes Escribo Marzo Quiero que me dé Este Resultado Ok La función Indirecto Me va a ayudar A mí Para no Tener Que estar Buscando Yo El Nombre De la Celda O estar Escribiendo Por ejemplo Si yo Quiero Si yo quiero Decía Carlos Y decía Marzo No Tener Que Escribir La Columna E Fila 5 Sino que Venga Excel Y por Medio Del Nombre Me Haga Lo Que yo Necesite Ok Entonces Como primer Paso Para ocupar La función Indirecto Si es Por Medio De Celda Yo puedo Poner Acá Y no Hay Ningún Problema Vamos a Poner A Carlos Y en El Mes Marzo Ok Entonces Cómo Voy a Obtener Yo Las Ventas De Carlos En El Mes De Marzo Aquí La Función Indirecto Trabaja Un Poquito Diferente Ok Entonces Yo Vengo Acá Y Le Digo Indirecto ¿Cuál Es mi Primer Valor Que Ando Buscando C 11 Ok Cierro Paréntesis Si Yo Pongo Un Espacio Vacío En Esta Opción Lo Que Voy Hacer Es Concatenar Entonces Yo Le Puedo Agregar El Otro Indirecto Que Es El Del Mes Ok Ese Espacio Vacío Hace Una Concatenación Vamos a ver Qué P12 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 Y Cierro El Paréntesis Y Luego Presiona Enter Bien Nos va a dar Error ¿Por Qué? Porque Porque No hay No va No Mes Vendedor Dice Venta Venta No Si lo Tengo Pero Lo que Me falta Aquí Es Crear Los Grupos Los Rangos Con Nombres Que Recuerde Que Eso Es Lo Que Hace Excel Con La Función Indirecto Ok Necesito Crear Los Rangos Para Kevin Juan Y Para Los Meses Que Tenemos Ahí Entonces Si Venimos Otra Vez Seleccionamos De La P2 A La F9 Como Aquí Es Toda La Tabla Que Queremos Crear En Rangos Vamos Otra Vez A La Ficha Fórmulas Crear Desde La Selección Y Acá Si Le Vamos A Dejar Columnas Porque Quiero El Total De Kevin De Juan De Carlos Cristian Y Todos Los Demás Ok Crear Desde La Selección Ajá Le Vamos A Las Filas Y Las Columnas Si Los Dos Quedan Marcados Ok Damos A Aceptar Entonces Observe Que Al Realizar Ese Cambio Mi Respuesta Ya La Tengo Si Como Marca La 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 Columna Primero Le Doy Click Bueno Puedo Darle Click A La Fila O A La Columna Cualquiera Luego Presiono Control Marco La Otra Y Con Control Más Marco La Celda Que Quiero Resaltar Les A Ustedes Control Click Control Click Control Click Y Así Entonces Si yo Vengo Acá Y En Vendedor En Lugar De Carlos Le Digo Moisés Me Cambia El Resultado Y En Vendedor Marzo Le Pongo Enero Mire Me Cambia El Resultado ¿Cómo Puedo Ahorrar Tiempo En Estar Escribiendo Cada Valor Acá Creando Las Listas Exacto Dilsia Creando Las Listas Para Estas Dos No Vamos A Necesitar La Función Indirecta Acá Simplemente Nos Vamos A Datos Validación Y En El Primero Donde Es El Vendedor Lista Igual Vendedor Si Si Así Se Llama Nuestro Listado Aunque Yo Creo Que No Lo Hemos Hecho Vamos A Dejar Así Vendedor Vendedor Ajá No Lo Hemos Hecho Voy A Cancelar Vamos A Seleccionar Acá Y En En El Nombre Vendedor 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 Y A Este Ya Tenemos Un Rango Que Se Llama Mes ¿Verdad? Solo Hay Que Estar Pendiente A Cual Mes Estamos Haciendo Referencia Ahí Estamos Ok Entonces Repitiendo De la B3 A la B9 Se Llama Vendedor Y De la C2 A la F2 Se Llama Mes Entonces Ahora Si Haga Los Cambios De Las Validaciones Si Yo Borro Acá Ni Da Error Ese Error Es Porque Excel No Sabe A Quién Está Haciendo Referencia Porque Se Supone Que Yo Debería Tener Acá Un Valor Que Me Permita A A A Obtener Un Resultado Por Ejemplo Si Yo Le Pongo D Y 5 Acá Sigue Sin Darme El Resultado ¿Por Qué? Porque Las Celdas No Están Nombradas Hoy Así Entonces Si Venimos Y Hacemos La Validación De Tipo Lista Y En El Origen Le Ponemos Vendedor Hoy Si Nos Va A Dejar Marcar Una Ok Vendedor Y En La Otra Siempre Tipo Lista Y El Origen Será Mes Entonces Ahora Usted puede Venir Hacer Los Cambios Y El Resultado Debe Ir Variando Hágalo Primero Sería La De Vendedor ¿Verdad? Luego La De Los Meses Cualquiera De Los Dos Puede Ser Primero Pero Aquí Como Lo Tenemos Por Orden Así Lo Vamos A Colocar Pero No Importa En El Orden Que Usted Lo Vaya A Crear Fórmulas Para Poner El Nombre Como Como Vamos Los Demás Se Pudo Realizar Tenemos Alguna Duda Si Se Pudo Excelente Gracias ¿Alguien Tiene Dudas? No estamos Claros Bien Ya está La De Los No La De Los Meses No Me da Como Me da Un Error O sea En Fórmula ¿Verdad? Ajá Serían Nombres Administración Administración De Nombres Bien Este Ángela ¿Y será que Me puede Compartir Su Pantalla Para Ayudarle? Sí Vale Perfecto Voy a dejar Yo de Compartir Y me Comparte En la parte De Abajo Dice Compartir Pantalla Ahora Minimizada Ah Ok Ok Aquí Está ¿Hoy Sí Se puede Ver? Sí Ahí Estamos Bien Este Quiero Ver En la Ficha Fórmulas Administrador De Nombres Ajá Ahí Bueno Quiero Ver Dele Para Abajo Ah Bueno Ahí Están Todos Ajá Entonces Si nos Faltan Los dos Grupos Dele Puede Darle Clic Ahí Donde Dice Nuevo Ok Seleccione Póngale En el Nombre Vendedor Vendedor Creo que Me lo Acepto Porque Aquí Está La Pestañita Aquí Aquí Está Pero No Tiene El Grupo Creado Porque No Lo Veo Ajá No Ahí Es La Palabra Que Le Puso Ahí No Nos Va A Funcionar Yo Le Le Voy A Le Voy A Guiar Faltan Estos Dos Pasos Primero Seleccione De La V3 A La V9 Solo Los Nombres De De la V3 La V2 No Solo De la V3 A la V9 Ajá Muy bien Ahora Vamos a La Fórmula En Asignar Nombre Asignar Nombre Está Más Ahí Ajá Ok En el Nombre Póngale Vendedor Listo Dele Aceptar Ahora Seleccione De La C2 A La F2 Ajá Ahora Fórmulas Asignar Nombre Y A Esa Le Pone Mes Mes Ok Sí Así Mes Aceptar Bien Ahora Veamos Muevese Hacia Abajo A La C11 Ajá Es Ahí Ok Vamos Entonces A la Ficha Datos Validación De Datos Ok Ajá Entonces Tipo Lista Y Ahora En Origen Pone Igual Vendedor Ok Dele Aceptar Bien Entonces Ahora Pruebe La Lista Dele Clic En La Pestañita Y Tienen Que Aparecerle Los Nombres De Todos Los Vendedores Ahí Estamos Eso Está Bien Ahora Hace El Último La C12 C12 Ahí Lo mismo Ficha Datos Validación Tipo Lista Y ahora Igual Mes Ok Entonces Ahora Sí Póngale Por ejemplo En el Vendedor Póngale Carlos Y El Mes De Marzo No Agarre La Lista Para eso Hemos Perdón La Lista Dele Ahí Carlos En Mes De Marzo Y Ahí El Resultado 15 1900 Ok Bien Ahora Dele Clic Ahí Espérenme En En la B2 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 Ajá Que ahí Tenemos Vamos a la Ficha Datos Validación De Datos Ajá Ahí Dele Borrar Todos Acá Abajo Abajo Borrar Todos Ajá Aceptar Ok Porque ahí No Necesitamos Validación Solo Igual En Esta Ya Vi En La B3 Dele Clic En Esta Tampoco Necesitamos Validación Ok Entonces Ajá Datos Validación Borrar Todos Borrar Todos Ajá Aceptar Entonces Ahí Ya Estamos Ok Gracias Listo Ok Voy a Dejarte Compartir Perfecto Gracias Ahí Estamos Muy Bien Ahora Al Momento Tenemos Alguna Duda Con Este Ejercicio Buscando Los Resultados Buscando Los Valores Recuerde Que acá Lo Nuevo Que Hemos Visto Es Que Podemos Ocupar Dos Funciones Indirectas En Una Misma Operación Y Que Para Que Trabajen Juntas Agregamos Un Espacio En Blanco Ok Ahora Vamos A la Siguiente Buscar B Acá Como puede ser Buscar H Puede ser Buscar B Cualquiera Según El Caso Pero Para Este Caso Para La Información Que Andamos Buscando Es Buscar B Ahora Así Sin Pensar En Cualquier Función Indirecta Extra Ni Nada Como Haría Usted La Función De Busqueda Para Este Producto De Esta Zona Que Haría Primero Bueno Considerando Que Vamos A Ocupar La Función Buscar B Que Haría Luego Recordemos La Función Buscar B Ya Lo Vimos En El Intermedio ¿Cuál Sería Mi Valor Buscado? La Zona O El Producto El Producto Perdón El Producto Entonces Yo Le Marcaría La I 5 Ahora Recuerde Que Yo Estoy Poniendo Punto Y Coma Porque Mi Sintaxis Tiene Punto Y Coma Si En Su Computadora Después De La Palabra Valor Buscado Hay Una Coma Entonces Usted Pone Coma Ok Entonces Si Es Es Sur ¿Cuál Es Mi Matriz Tabla? Esta ¿Cierto? Bien ¿Y cuál Sería Mi Indicador De Columna? La Columna De Producto O La Columna De Cantidad Columna De Cantidad Ajá Y Esa Está Representada Con El Uno O El Dos Con El Dos Perfecto Y La Otra Pregunta Es ¿Qué Tipo De Coincidencia Vamos A Tener Una Exacta O Aproximada Una Exacta Exacta Y Para Tener La Exacta ¿Es El Cero O Es El Uno El Cero Cero Muy Bien Cerramos Acá Y Listo Tengo Ese Valor ¿Está Correcto? Sí ¿Verdad? Sí ¿Pero Qué Va A Pasar En El Siguiente Que Yo Necesito Los Cuadernos Pero Del Oeste Si Yo Copio Mi Fórmula Voy A Tener Muchos Problemas Sí Aunque Venga Y Me Diga Ah Mire Pero Entonces Yo Voy A Venir Y Voy A Anclar La Matriz Ah Pero Si Yo Voy A Anclar La Matriz Mire El Problema Se Repite Y No Son Los Valores Que Yo Necesito Porque Mire El Norte La Regla Del Norte Tiene Que Ser 271 Mire El Valor Que Me Muestra 235 Aquí Solamente Trabajo Con Sur Y Yo No Tengo Solo Sur Ok Me Doy Entender Ahorita Perfecto Entonces ¿Qué Tendríamos Nosotros Que Hacer Para Que Me Funcione Esta Fórmula Primero Yo Tengo Acá Un Nombre Que Me Puede Servir Para Este Rango De Datos Hago Otro Para Este Rango Y Así Sucesivamente Ok ¿Por Qué? Porque Así Cuando Yo Copio Mi Fórmula Va A Buscar El Rango Sur El Rango Oeste El Rango Norde El Rango Este Y Así Nos Ahorramos El Ir Cambiando Cada Vez Nuestra Fórmula ¿Me Explico? Bien Entonces Lo Primero Que Vamos A Hacer Es Asignarle Los Nombres A Nuestro Rango Como Podemos Seleccionar El Encabezado Podemos Omitirlo Ok Puedo Marcar Solo Este Valor Entonces Venimos Acá Usted Escoja ¿Cuál Es la Opción Para Ponerle Nombre? A mí Me Gusta Más Trabajarlo Acá Es Más Rapidito Pero Usted Puede Venir Fórmula Asignar Nombre Ponerle El Nombre Y Listo Ok Cualquiera De Las Opciones Que Usted Ocupe Está Bien Y El Nombre Que Se Le Pondría Serían Los Puntos Norte Sur Exacto Si yo Acá Tiene El Nombre Entonces Usted Solo Selecciona Y Le Asigna Este Nombre Ajá Y Así En Cada Grupo Ok Bien Ahora Hagamos Entonces Lo Mismo Igual Buscar B Voy A Buscar El Producto A Donde Lo Voy A Buscar Lo Voy A Buscar En El Rango Sur ¿Cuál Es mi Indicador De Columna 2 Y ¿Cuál Es mi Coincidencia Exacto Ojo Aquí Cree Que Nos De El Resultado O Nos Falta Algo Si Yo Presiono Enter Aquí Está Bien Y Los Demás Miren Siguen Siendo Sur Está Malo ¿Verdad? Bien ¿Qué Nos Falta Acá? Vamos De Nuevo Desde Cero Borre La Fórmula Y La Función Y La Vamos A Volver A Crear ¿Ya? Para Que Lo Que Nosotros Queremos Que Vaya Cambiando El Valor De La Zona Aquí Es Donde Vamos A Ocupar La Función Indirecto Vea Vamos A Ponerle Igual Buscar B ¿Qué Voy A Buscar Y 5 ¿A Dónde A En Indirecto Si Y Voy A Seleccionar La H5 Ok ¿Qué Tengo En La H5 La Zona Y Y Y Luego Lo Demás Es Igual Columna 2 Coincidencia Exacta Recordemos Que La Coincidencia Es Exacta Porque Estamos Trabajando Con Texto Si Si Fueran Números Podríamos Ocupar Una Coincidencia Aproximada Pero Como Es Texto Hacemos La Coincidencia Exacta Ok ¿Tenemos Así La Función? Bien Si Ya La Tiene Presione Enter Copiela Y Verifique Si Los Resultados Son Correctos Vean Ya Está La Función Bien Si Yo Presiono Enter Y La Copio Entonces Vean Ahora Para Los Cuadernos Del Norte 446 Regla Del Oeste 126 Cuaderno Del Este 185 Si Nos Nos Dio El Resultado Si Exacto Exacto Perfecto Perfecto Entonces Vemos Como Podemos Ocupar La Función Indirecto Con La Ayuda De La Función Buscar B Dudas Bien Bien Antes De Poder Continuar Quiero Recordarles Acá La Plataforma Si Donde Nosotros Tenemos Acá Inglés Corporativo Usted Tiene Su Su Módulo En Curso Entonces Viene Y Tiene Las Cuatro Secciones Verdad Ahorita Estamos Trabajando En La Sección Uno Y Recordemos Que Casi En Todos Los Temas Tenemos Un Laboratorio Que Son Preguntas De Selección Múltiple Que Usted Debe Ir Contestando Día A Día Este Es El Del Día De Ayer Este Es El Del Día De Hoy Y Así Usted Va Acumulando Las Notas Ok Acá Está Laboratorio Tres Y Así Tenemos Para Esta Semana Solo Cuatro Los Invito A Que Entren A La Plata Forma Demos Respuesta A Esos Cuestionarios Y Si Tiene Alguna Duda Pregunte Ok Si Alguien No Puede Entrar A La Plata Forma Me Escribe En Whatsapp Y Hacemos Las Gestiones Correspondientes Para Que Pueda Usted Accesar Si Muchas Gracias Bien El Día De Ayer Les Compartí Aunque Eso Ya Lo Tenían Ustedes Pero Les Compartí El Enlace Donde Van A Ir Cargando Todas Las Sesiones Día A Día Ok Si Revisaron Ya Tenían La Sesión 1 Hoy Otro Momentito Les Va Aparecer La Sesión 2 Y Así Cada Día Ok Entonces Vamos Finalizando Cierre De Sesión Que Aprendimos En La Sesión 2 Cuénteme Ya Había Utilizado La Función Buscar V Si Verdad La Ocupamos En El Módulo Anterior Pero Hoy Le Agregamos Algo Nuevo Que Es Trabajarla Con La Función Indirecto Entonces Podemos Ir Viendo Poco A Poco Que Las Funciones Trabajan Pueden Trabajar Solas O Pueden Trabajar En Combinación Con Otras Y Tener Resultados Óptimos Si Muy Bien Alguien Que Quiera Aportar Algo Muchas Gracias Por Enseñarnos Por Explicarnos Por La Patiencia Ahí Estamos Siempre A La Orden Siempre Siempre Este Por Fa No Se Les Olvide Los Cuestionarios Son Muy Importantes Que Los Vayamos Llenando Así Que No Se Todos Han Podido Entrar Si Douglas Ayer Vimos Como Ocuparla Con La Función Sumar Y Queda Bien Sumar Puntos Y También Sería Otra Muy Buena Opción Lo Importante Con Esta Es Primer Paso Crear Los Nombres De Rango Verdad Para Que Podamos Trabajar Con Esa Información Poco A Poco Vamos A Agregando Más Mañana Vamos A Ver Por Ejemplo La Función Coincidir Que Trabaja Sola Y Que Trabaja Dentro También De Indirecto Así Que Los Invito Nuevamente A Que El Día De Mañana Nos Conectemos Y Podamos Seguir Aprendiendo Ok Ok Muchas Gracias Bueno Pues Pasen Feliz Noche Y Nos Vemos Mañana Primero Dios Gracias Buenas Noches Buenas Noches Descansen Buenas Noches Bien Voy a Finalizar Para Todos